Y sobre todo quisiera felicitar a todas las madres del distrito, ya que mañana se va a comemorar ese día tan hermoso, el Día de las Madres. A todas esas madres abnegadas, hermosas, les deseamos que pasen un excelente y bendecido Día de las Madres. Felicitar en el día de mañana a todas las madres del distrito de Tierra Santa por ese día tan especial, también a las de mi corrimiento de Nueva California y sobre todo a aquellas madres que son madres y padres que realizan esa labor tan especial y con tanto esmero y dedicación y quizás con mucho esfuerzo, porque somos conscientes que la situación en el país y el distrito de Tierra Santa no escapa de ella, de que en estos momentos, a raíz de la pandemia, todos estamos golpeando. Muchas gracias, señor presidente. Mis felicitaciones y bendiciones para todas esas madres en nuestro distrito, que el día de mañana se ha regocijo, la pasen bien, la pasen de familia, la labor de cada una de ellas, especialmente la mía, ha desempañado durante toda una vida, pues, algo digno de admirar, así que extendemos nuestras felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!